Hola, yo soy Katherine Brett y bienvenidos a un nuevo video Es que yo no puedo creer que yo estoy en este momento aquí sentada frente a ustedes Y estoy a punto de darles esta noticia Que por el título ya sabrán Oficialmente me voy a mudar, me voy a independizar Yo todavía no lo siento real, como pueden ver, sigo en mi cuarto anterior Todavía no me mudo por completo O sea, tengo que mover todos mis muebles Ya moví parte de mi closet Miren esto Está vacío, ¿ves? Estas son todas mis camisas y blusas Pero ya saqué todas las chaquetas, blazers, todo lo del otro lado del closet Ya me entregaron las llaves, ya instalé el aire de la sala y de uno de los cuartos Falta el aire de mi cuarto porque es este que está acá Entonces estamos viendo cómo es la cuestión para desinstalarlo, hacer el mantenimiento, llevarlo allá Todas esas cositas ya vamos a entrar en detalles Pero esto es para decirles que todavía no me lo creo por el hecho de que todavía no estoy por completo en la otra casa Pero ya me entregaron las llaves, ya todo Entonces es como que, no sé, ayer fui y pasé todo el día ahí limpiando con mi mamá Estando pendiente de las instalaciones y tal Y dije, marica, esto es real Y como ya es real, ya les puedo contar Porque yo sí soy muy la morrita de no contar hasta que suceda Porque, ajá, por acá tengo un montón de apuntes porque tengo muchas cosas que contarles Bueno, no sé qué tanto, pero sí una idea general de lo que quiero hablar con ustedes Porque ustedes son mis amigos de internet Entonces así como les conté a mis amigas, les toque contra ustedes Y después les voy a hacer el tour de la casa vacía Empezamos obviamente por lo que mucha gente va a tener la duda Y es por qué decidí mudarme ahora No sé si lo sepan, yo tengo 24 años Yo siento que es una buena edad para independizarme Al mismo tiempo siento que todo el mundo tiene sus propios tiempos O sea, también podría independizarme el año que viene A los 26, a los 27, a los 28 A cualquiera de esas edades Porque honestamente mi mamá no tenía ningún problema con que siguiera viviendo con ella De hecho, varias veces me dijo que no quería que me fuera a vivir sola Que todavía viviéramos juntas y no sé qué Y obviamente a mí también me gustaría Aparte que por el lado monetario es excelente vivir con tus padres Hay mucho dinero que te ahorras Aunque ya a partir de este año yo estaba pagando un monto que acordé con mi mamá Viviendo acá, ya también estoy pagando mi seguro médico O sea, yo estaba como que medio independizada O sea, le agregabas un poquito de dinero Y es lo mismo que voy a estar pagando en la otra casa Bueno, no es lo mismo porque ahorita no pago ni agua, ni luz, ni wifi Así que no, no es lo mismo, olvídenlo Pero la verdadera razón por la que decidí mudarme Es porque primero siento que ya es momento O sea, no sé, simplemente una sensación que tenía desde hace unos meses atrás Incluso desde finales del año pasado o mediados del año pasado Que era como que siento que ya toca ese cambio Como que ya toca evolucionar, ya toca crecer Y como obviamente ustedes saben Mi trabajo es crear contenido De paso, contenido, estilo de vida Grabo mi día a día, grabo mis experiencias, etc. Y yo siempre grabo todo en mi cuarto Porque es el lugar que tengo más adecuado para mis videos Pero sí me he sentido limitada últimamente Por ejemplo, si quiero hacer un video cocinando Porque esta casa en la que vivimos actualmente Por más preciosa que es, es bastante oscura Entonces obviamente no tengo suficiente iluminación No sé si quiero grabar algo rápido, como hago yo Que no es como que me pongo a grabar Sino que es un vlog Es algo que quiero grabar rápido No puedo Las pocas veces que me he visto últimamente cocinar Por eso más o menos hace algunas partes aquí en el cuarto Porque tengo las luces, etc, etc, etc Entonces eso por un lado Luego empecé a hacer streams con Hannah Y todo lo estamos haciendo ahorita en mi cuarto Entonces hay que mover todo lo que tengo en mi peinadora Que de paso de eso se encarga él Poner la computadora, poner los trípodes, poner las luces a los lados Poner las luces atrás Porque no tenemos un espacio destinado para los streams Porque no hay espacio, pues Yo tengo mucho tiempo queriendo hacer un podcast No sé si lo termine haciendo o no Pero nunca lo he hecho Porque como mi contenido ya de por sí es bastante casual Y a mí me encanta que sea así El podcast sí quería que fuese un poquito más profesional Por así decirlo Que fuese casual en el sentido de cómo hablo yo Y cómo me voy a expresar con ustedes Y lo que les voy a contar Pero que visualmente fuese un spot distinto Porque, no sé No quería que todo siguiese siendo en mi cuarto Como absolutamente todo lo que hago No tengo ningún problema con mi cuarto De hecho, lo amo Pero sí quería como un mini espacio para grabar Y ya, ustedes pueden ver que en mi cuarto no entra nada Y eso sí tengo que decir Yo siempre estaba muy agradecida con mi mamá y Sergio Porque esta casa a veces parecía la que es más mía que de ellos O sea, es bastante amplia Entonces abajo me dieron siempre una oficina Donde tenía Cavalli Luego Brett Rosé Donde trabajo en todas mis otras cosas Luego aquí arriba hay una sala Y ya yo me apoderé de ella Y puse dos closets Porque no me entraba la ropa acá Así, en fin Y por fin llego a la verdadera razón para mudarme Porque todas estas cosas Al fin y al cabo son solucionables O sea, podría seguir viviendo así sin problema Pero, ¿qué sucede? Mi familia se va a mudar Lo cual está excelente La casa a la que se van a mudar Es muy bonita Y también es grande Pero es más pequeña que esta Nunca me he dado cuenta De la cantidad de espacio que tenía esta casa Hasta que comencé a ver otros lugares Porque lo común es que la casa tenga Sala, comedor y los cuartos En cambio que esta casa Tiene sala, comedor, los cuartos Pero también tiene estas habitaciones extra Que les digo que no están cerradas como tal Pero son espacios como delimitados Por así decirlo Entonces uno de esos Se convirtió en mi oficina Otro se convirtió en la oficina de mi mamá Este es el de la sala aquí arriba Que funciona como sala Y también mi closet Y a la casa a la que se van a mudar Son los espacios específicos El cuarto es incluso más chiquito que este El closet es más pequeño que este Y yo dije bueno Podría arreglármelas Pero el problema aquí está En que yo trabajo en mi casa Entonces ahí fue cuando le dije a mamá Como que aquí sí tengo un problema Porque no tengo ningún lugar Donde poner mi oficina en la casa nueva Si yo tuviese un trabajo Afuera de la casa No hay problema Porque mi oficina está afuera Mi trabajo está afuera Solo voy a la casa a descansar A dormir A lo que sea A comer Pero entonces sí o sí Necesito espacio de oficina Y no es solo un escritorio Es espacio para tener organizadores Con el inventario de Cavalli Retrocé que ocupa mucho más espacio Y ajá Entonces estábamos viendo soluciones Respecto a eso y todo Y había que tener la casa De mi mamá nueva Desorganizada Y como que todo Súper pegado Para hacerlo funcionar Es que de ninguna forma Iba a entrar Y mi mamá estaba como que bueno Construimos un cuarto en el patio No sé Estábamos viendo soluciones Y yo dije Coño ¿Será esta una señal del universo De que es el momento De abrir mis alas? Pero no Primero no hice eso Porque obviamente me daba nervios Vivir yo sola Y comenzar a alquilar Y tener esa responsabilidad Porque ya he tenido por años La responsabilidad del carro Entonces ahora es una nueva Y dije Ok Vamos a explorar primero La posibilidad Más bien de tener Una oficina aparte Sigo viviendo acá mi mamá Con Sergio Y con mi hermano Que está perfecto Y que ellos quieren Que siga viviendo con ellos Porque hay gente que a veces Me ha comentado ahí como que Ay debe ser que tu mamá Ya no quiere que vivas con ella Y por eso estás buscando Para mudarte Porque estaba haciendo Algunos vlogs Comprando cosas para podarme Ya me estaba preparando Aunque no había conseguido casa Ya yo me estaba preparando Y nada que ver Mi mamá Me ama Entonces comencé a ver oficinas Marica Esos alquileres carísimos Y ni siquiera estaba buscando En una zona muy cara Yo diría que es una zona media Esa vaina carísima Pero impresionante de caro Y yo dije Para pagar ese valor En una oficina Pago lo mismo O incluso menos En una pinche casa entera Y aquí estamos Literalmente Los valores de oficina que vi Más o menos Están lo mismo Lo que voy a pagar en mi casa Creo que estoy pagando Un poquito menos En los alquileres que yo había visto Al menos en zonas Que sintiera segura Porque tampoco iba a alquilar Cualquier cosa Y dije Bueno Es momento Todo este análisis sucedió Desde el año pasado Que mi mamá decidió Que se iba a mudar Empecé este año Poniendo aquí En mi diario Algunas metas del año Y miren Lo que yo pedí acá Estas son las imágenes que escogí Obviamente las saqué de Pinterest Y puse Me encantaría mudarme Tiene como un hogar muy iluminado Organizado Que me dé paz Y me motive a ser mejor Y disfrutar de la vida Un hogar cómodo Para todas mis gatas Esto escribí literalmente El 7 de enero Y ahora estamos en mayo Y se va a lograr Por cierto Tengo tiempo sin escribir mi diario Tengo que escribir Lo acabo de recordar Ahora Siento que otra pregunta Que me van a hacer mucho Es si estoy comprando O alquilando Por el momento Estoy alquilando Por supuesto Al menos lo que me dice mi mamá Siempre Y yo creo que tiene mucho sentido Es mil veces mejor comprar Pero lo analicé muchísimo Créanme que coticé En muchos lugares Lo considero un montón Saqué mil cuentas Tomando en cuenta Los gastos fijos Que ya tengo Y los que iba a tener En un futuro Y caí en un hueco De ansiedad Tan horrible Es que no tienen idea Porque yo por supuesto No les muestro nada de eso Pero lo pasé fatal Los últimos meses El año pasado Porque estuve a nada De decidirme por comprar una casa Que la verdad es que sí Era un muy buen precio Y las cuotas eran buenas Y no sé qué Y eran factibles para mí Pero me sentía hasta acá Me sentía apretada Yo decía Es que se me va a ir Absolutamente todo el dinero en esto Y hay gente que dice Sí, estoy dispuesto a hacerlo Pero al mismo tiempo Yo hay otras cosas Que quiero hacer Y quiero viajar Y algunas personas van a decir Como que Ay, pero es tonto Porque entonces luego No vas a tener una casa Pero no sé Algo dentro de mí me dijo Hay tiempo para todo Y siento que este no es Mi momento exacto Para comprar una casa Aparte que Pasaron muchas cosas Contándoles aquí El chisme Usted se tiene que preparar Para ver este video Si no se ha preparado aún Siéntese Busque una cotufa Un snack Una bebida Y escucha Por supuesto no estoy cerrada A la posibilidad De comprar una casa En un futuro Está en mis planes Pero pienso que todavía Estoy joven Tengo 24 años Todavía hay chance Para reunir Porque esa era otra Iba a dar muy poco de inicial Porque era lo que tenía reunido Entonces luego las cuotas Me quedaban muy altas Creo que al final Era más inteligente Esperarme un poco Seguir reuniendo Y conseguir una casa Que realmente me guste Que salga bien el negocio Y ahí comprar Entonces esa es la razón Por la que estoy alquilando ¿Cómo terminé alquilando esta casa? Porque me salió Estaba a la venta Me encantaba demasiado Y yo dije Marica Toca 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 preguntar Toca tocar puertas Entonces les pregunté De casualidad ¿Solo están vendiendo la casa? Porque me interesa alquilar Eso hice con como 5 casas más Que me gustaban Pero todo el mundo estaba vendiendo Porque todas las que estaban alquiler Por la zona que quería Fatal Marica Esa vaina Cayéndose a pedazos Todas esas casas Y los alquileres carísimos También sufrí Bastantes ataques de ansiedad Por eso Porque dije No hay solución O sea ya me toca Pagar una oficina Carísima Chiquita Para tener mi negocio Y mi vaina No, no Todo un estrés Por supuesto Todo el mundo que estaba vendiendo casas Me respondió Hola, no Solo estamos vendiendo Otras ofrecieron ayudar Con algunos otros alquileres Ninguno me gustaba Fui a ver algunas casas Ninguno me gustaba Hasta que de repente Un día yo estaba triste Aquí en mi cuarto Reflexionando como que ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Ya simplemente me mudo con mi mamá Y toca resolver Por otro lado Me llega un mensaje de whatsapp Y me dicen Hola Si vamos a alquilar Y yo Y era una de las casas Que más me gustaba La fui a ver Me enamoré Y aquí estamos Y yo agradezco A la vida Porque la verdad es que En los otros sitios Si era mucho más complicado Mudarme Me pedían casi que Bajara el mismísimo Dios A la tierra Y él firmara Una carta de recomendación personal Y la entregara personalmente No pero si me pidían mucha vaina Por el hecho de que Tengo 24 años Y soy independiente Y entonces Eran demasiadas cosas Y la señora que me está alquilando Esta casa actualmente Literal dijo Le muestro Le gusta Ok Listo Se la alquilo Obviamente nos hemos reunido Muchas otras veces más En otro momento Conocí a su esposo Y ella le dijo al esposo Como si O sea Yo decidí alquilarles Porque me parecieron buenas personas Me cayeron bien Y yo así de Me encanta Honestamente Esto fue una cuestión de suerte Porque era todo lo que estaba buscando Como les digo Me sentía súper mal Era por el hecho de que Tenía que Si no me iba con mi mamá Alquilar en una de estas otras casas Que me parecían que estaban En muy mal estado Y muy caras Para el estado en el que estaban Y aparte Eran zonas que yo no consideraba Muy seguras Entonces me daban como arrecheras Si les soy honesta Era como que voy a pagar toda esta plata Para una vaina fea E insegura No hay sentido por aquí Entonces Honestamente Esta casa fue un golpe de suerte Porque está nueva O sea recién la habían construido Y por eso la estaban vendiendo Está hecha hermosa Y está justo en la zona que quería Revisé la organización Y me parece bastante segura Así que Gracias Al universo Saben cuántas veces he dicho gracias Y lo último que tengo para decirles Es que yo pensé que iba a ser fácil Porque como ya era alquiler Sencillo Más complicado era comprar una casa Pero también ha tenido sus momentos El alquiler Pero agradezco demasiado Y eso se lo dije a mi mamá Que estoy haciendo este proceso con ella Porque también un momento Ella me dijo como que Espérate Y alquilas más adelante Vive sola más adelante Y tú estás muy chiquita Vive conmigo y tal Porque además así Y yo le dije como Prefiero vivir esta situación Ahorita Que tú sigas acá conmigo Porque uno nunca sabe Las vueltas que da la vida Y que te puedo preguntar todo Todo lo que no entiendo Todo lo que no sé cómo hacer Estás ahí a mi lado Me van a dar ganas de llorar Pero estás ahí para ayudarme Tengo a mi mamá conmigo Entonces Quiero aprovechar de vivir esto contigo Y tener tu apoyo Y tu acompañamiento A diferencia de que Si lo hago dentro de 5 años Y ojalá no Pero imagínense Que mi mamá ya no está ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a enseñar todo? Y de hecho Los primeros 2, 3 meses No sé cuánto tiempo Van a estar mi mamá Y Sergio conmigo en la casa Entonces dije También eso está súper cool Porque me va a acompañar En estos primeros meses Que obviamente Hay muchas cosas Que no sé hacer No sé cómo comprar la vaina Para poner el agua caliente O tengo que ir a hacer un trámite Para el medidor de electricidad Yo no sé hacer nada de eso Todo tendría que buscarlo en internet Pero mi internet Es mi mami Que le pregunto Entonces bueno Después de hablar tanta vaina Y darles toda la introducción Y el cuento De cómo fue Y cómo llegamos a este punto Oficialmente les muestro La casa Hi Vogue Bienvenidos a mi house tour Bueno Este es el house tour Todavía con la casa vacía Para mostrarles Más o menos Cómo es la casa Esta es oficialmente la entrada Primero que nada Cerramos la puerta Por seguridad Con el seguro Y este espacio Que ven acá Se supone Que va a ser La sala Tengo entendido Porque es todo un espacio Grande hacia allá Entonces creo que Esta sería la sala Y luego acá Este sería el comedor Aunque honestamente A mí me gustaría más Tener la sala acá Para que me sienta en el sofá Y poder ver Al patio Pero No sé Tengo que ver Cómo organizo el espacio Todavía no tengo muebles Ni creo que voy a comprar muebles Porque es bastante caro Mudarse solo Entonces Eso Por ahora es el espacio Tenemos un baño de visitas Por si me visitan Y dicen ¡Vete y me ando! Este es tu baño Creo que Ah no Todavía le he puesto bombillo Pero es muy bonito Las paredes son así Como tipo Estilo mármol Me encanta mi cámara Ahora he puesto así Todos los ángulos Y ya compré una papelera Eso sí Es súper bonita Es así también Estilo marmoleado Y me gusta Porque combina bastante Y me falta Mandar a hacer espejos Porque no hay Como pueden ver Y a mí me encanta Tener un baño de visitas Especialmente Para arreglarme Mi cabello Mi maquillaje Muy importante Tener un espejo aquí Unas señores Vinieron a instalar el aire Y se quedó encerrado acá Así que hay que revisar La cerradura Bueno terminamos Con el baño de visitas Y pasamos a la zona Que como les digo Se supone que es el comedor Pero todo este espacio Es como para un comedor gigante De 8 puestos Algo así Pero la verdad Es que son carísimos Yo he visto Y me gustan bastante Las que son Como de 4 puestitos 6 puestitos No son tan grandes Capaz ocuparía Quizás este espacio No sé Como les digo Tengo que ver Cómo me lo organizo Pero sí me encantaría Tener una salita Para gatos Y eso podría entrar aquí Tienen que verlo Cuando lo hagan Lo verán Y luego avanzamos A una de mis zonas Favoritas de la casa Que es la cocina Y es súper loco Porque todos saben Que yo no sé cocinar Ni me gusta mucho cocinar Pero siempre he soñado Con mi cocina De hecho la mayoría De cosas que he comprado Para esta casa Son para la cocina Porque sí Hay muchos platos Que no me gusta cocinar Pero me encanta Cocinar desayunos Pancakes Avena Waffles Huevos Arepa Todo eso es lo que A mí me encanta hacer Y me encanta hacer postres Eso sí totalmente Entonces siempre He soñado con un espacio Así Un mesón Espacioso Para cocinar Todas las cosas También una cocina Muy iluminada Porque yo soy una persona Que la iluminación Le da felicidad Si la casa es oscura Siento que estoy enferma Siento que estoy triste Y como pueden ver Esta casa Ahorita no está Ni un solo bombillo prendido Y está todo muy iluminado Y creo que es lo que Más me gusta de esta casa Entonces miren Es súper espaciosa La cocina Ya van a ver En el siguiente video Todas las cosas que compré Por supuesto Hay demasiadas cosas rosadas Pero hay Demasiado espacio Para guardar cosas Aquí está La cocina Que es Empotrada En mi otra casa Habíamos comprado Como las cocinas Que se ponen Estas así Porque así lo construyeron Las personas de la casa Y de hecho La puso la persona Que me está alquilando La casa Eso sí Hay que conectar todavía El gas Porque ahorita Trataron de hacerlo Y casi explota la casa Así que vamos a contratar Un profesional De hecho El siguiente video Que voy a grabar En un ratito Es sacando todo lo que compré Organizándolo Así que pendiente Perro caliente A ese video Entonces Tenemos toda la cocina Aquí tengo Algunas de las cosas Que les digo Que voy a sacar Mi tacho de basura Recién compré Pero eso Les hablo en el siguiente video Acá va el microondas Este es el espacio De la nevera Tenemos una puerta Queda hacia el pasillo Y bueno Aquí no hay mucha cosa O sea Hacia este lado Aquí hay un montón De cosas de limpieza Ahorita que tenemos Pero se supone Que acá Va la lavadora Quizás la secadora Y aquí Tendría que ir una batea Yo no sé Cómo le dicen Están en Ecuador Comenten Cómo le dicen En su país Que es como una cosa De cemento Creo que sería Y tiene esta llavecita Y ahí la vas la ropa En Venezuela le decimos batea Ah y acá Si no me equivoco Va la bomba de agua Que eso también va a poner La persona que me está alquilando La casa Avanzamos por acá Aquí lamentablemente Va a quedar La bombona de gas Fea Porque no tiene como un huequito Para guardarla Ni nada La voy a dejar ahí Y avanzamos Al patio Es bastante lindo el patio Es espacioso Y me encantaría En algún momento Ponerle Bueno Está bastante techado Una zona Hay bastante sombra ahorita Ahora que lo pienso Pero me encantaría Tener un set así de patio Con sillitas Mesitas Poner quizás No sé Un ventilador Porque con este calor Complicaba estar aquí afuera Eventualmente poner algo así Como una tumbona Pero con cojines Y tener mi zona para leer Y poner una limonada al lado Yo estoy manifestando todo eso Pero de aquí a que eso pase Que yo tenga la plata Para gastar en eso Será un buen tiempo Primero El interior de la casa Pero podemos soñar Por ahora Este es el patio Que va a estar vacío Por un tiempo Lo único que va a haber Aquí afuera Por ahora Son las plantas de mi mamá Que se las va a traer De la otra casa acá Mientras que vive aquí conmigo Y ya hace demasiado calor Así que vamos adentro Bueno, podemos entrar por acá Y no podemos entrar por acá Porque está cerrada Así que vamos por la otra Gracias a la vida Para hacer este house tour Ya instalé ese aire Porque si no, marica Nos estaríamos asando Pero a un nivel astronómico Continuemos Al piso de arriba Tan 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 La señora cuando me mostró La casa me dijo Hicimos las escaleras Bastante amplias Y es verdad Hay espacio Y subimos 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 Tenemos este pasillito Y a la izquierda Bueno, su derecha Tenemos mi cuarto Bienvenidos al cuarto Ahorito no les voy a mostrar El cuarto hacia allá Porque no tengo cortinas Y se ve todo Y se ve la ciudadela A la que me estoy mudando Pero este es el espacio Y tenemos otra de mis cosas favoritas Que es que tengo Walking Closet Como pueden ver Es mucho más grande Que el closet que tenía antes Ya estábamos dando bastantes cosas Mira Esta es la zona de blusas Ya tengo por acá Mis blazers Mis chaquetas Los vestidos Este es el closet De puros hoodies Me di cuenta De que el 70% De mi closet Es ropa de frío Y vivo en Guayaquil Yo tampoco entiendo Pero bueno Pero no les voy a mostrar Todo el closet Porque en otro momento Les voy a hacer Closet tour Cuarto tour No sé Tengo el baño acá Que es bastante sencillo No es súper grande Es un baño normal Ducha Tengo que ponerle Cortinas Y obviamente poner Un espejo Cuidado Perdón Mi camarógrafo es Hulk Ya estoy sudando Estoy sudando Vamos a los otros cuartos Empecemos por este Para agarrar aire A mano izquierda Tienen lo que ahora será Mi oficina Slash Estudio Para streams Que hago con Hanna Y un posible podcast En algún momento Ojalá ¡Tarán! ¡La oficina! Este es el punto Más importante De haberme mudado A tener un espacio Para trabajar Creo que aquí Va a ir el escritorio Que es en L El escritorio que ya tengo Aquí van los organizadores De Cavalli Y de Beret Rosé Y creo que voy a utilizar Esta esquina Podría ser Mi esquina de podcast ¿Quién sabe? No sé Eso es tampoco algo Que voy a hacer ahorita Porque no hay presupuesto ¿Y tiene baño? ¡Tarán! El baño es igual que el mío Nada especial Bañito normal Dios mío Demasiados ángulos Y ya tiene aire También Ya le instalé el aire Porque como les digo Voy a mudar de una de la oficina Y con este calor No se puede trabajar Sin algo que te sople Sea aire Sea ventilador Lo que sea Oye Hasta allá Mi mamá Permiso Wow Está con música Lo dejó Mi mamá está en proceso De organizar Su cuartito Que es este espacio El lunes Van a cambiar los aires Aquí está su closet De hecho Ya mudó parte De su ropa Literalmente Solo parte Esta es su ropa Miren lo que es Esta es toda la ropa de Sergio Y un pantalón Que le faltó Nada más Lo trajo en una maleta de mano En shock Esta es la maleta que trajo Ahí estaba toda su ropa Y él dijo Esa es la filosofía de vida Toda tu ropa Tiene que entrar en una mochila Y yo así de La mía entra como en unas Diez mochilas Ni siquiera Y el baño Mi mamá ya Instaló hoy esto Junto a Sergio Que está chévere Porque ella tampoco tenía espejo Por supuesto Somos morritas jabón Esto se abre Con fuerza Y aquí puedes guardar cosas Hay que regalarle En cepilla a mi mamá Tiene su pañito Ya esto está muy mamá Ya está todo arreglado Miren Ya puso su cortina Puso allá otra cosa Vean eso Ya puso eso Y ya hasta tiene el paño En el piso Ya mismo duerme aquí esta noche Algo que decir Está chévere Sí, está bonito Te quedó linda Me gustaría no tener que cambiar Nada de ella Ya está lista Ya me cansé Y lo que mudo Más importante Entonces es Ana Mi mudanza más importante Y ese creo que es todo el tour Vamos un momento al cuarto Porque estoy sudando Se calor A seca En la discoteca Se calor En la En la En la En la discoteca Qué rico este aire Este lo compré económico Es Samsung Y es más económico Porque es aire normal No es inverter Entonces no ahorra tanta energía Como el inverter Pero es que se supone Que este suelo Va a estar prendido Por periodos cortos de tiempo Mientras que trabajo No es como que voy a dormir En este cuarto Esa fue mi lógica Esa fue mi lógica Cuando me botan el cuarto Me toca dormir acá Nunca te mandaría a ir para Y si te boto del cuarto Te vas a la sala Bueno Oficialmente Este ha sido todo el house tour Espero que les haya gustado Este video Que les emocione Tanto como a mí Esta nueva etapa En mi vida Y si les gustó Por supuesto No olviden darle like Comentar Suscribirse Compartirlo Todo Y nos veremos En un próximo video Bye Chau 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 Chau